El primer objetivo está bien marcado, campeón nacional en MX1, es un reto que este año lo hemos venido trabajando de una forma acertada, la verdad con buen tiempo, con buen apoyo de parte de mi nuevo equipo, pasión MX. Así de claro fue el piloto Scott Vargas. Sus metas están claras para el nuevo campeonato nacional de motocross que comienza el 17 de marzo en Corralillo de Cartago. El piloto generaleño de 25 años llega a la nueva temporada con muchos deseos de triunfar. Siento que ya soy un piloto más maduro en MX1, ya sé cómo correr ahí, ya conozco los tiempos de carrera, los rivales, entonces siento que es un buen año para hacer las cosas bien. Para este año Vargas tiene una motivación extra, pues a mediados de 2019 una de las fechas del campeonato nacional de motocross se correrá en Pérez Celedón. Cosas muy, muy, muy gratificantes, verdad, para cualquier piloto correr en casa es todo, yo tengo varios años ausentes acá, nunca he corrido en MX1 aquí, entonces la fecha de las lagunas va a ser algo muy, muy, muy emotivo, que vamos a tratar de controlar esos impulsos, verdad, porque correr en casa siempre hay una cierta presión. El piloto este año será parte del equipo Pasión MX. Gracias. 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 Gracias.